Amada de los años viejos La dulce ilusión de casarnos, tener una niña parecida a ti Amada de los años viejos, amada de mi corazón No sé si en un lugar del mundo envejeces igual como yo No sé si tienes otros niños y alguna vez pensaste en mí Pero yo te sigo recordando y a veces llorando en las noches por ti Amada de los años viejos, cuando te recuerdo revive el dolor Amada de los años viejos, ¿por qué no me amaste como te amé yo? Amada de los años viejos, a veces resuena como un eco en mí La dulce ilusión de casarnos, tener una niña parecida a ti Amada de los años viejos, amada de mi corazón No sé si en un lugar del mundo envejeces igual como yo No sé si tienes otros niños y alguna vez pensaste en mí Pero yo te sigo recordando y a veces llorando en las noches por ti Pero yo te sigo recordando y a veces llorando en las noches por ti Si te sigo recordando y a veces llorando tu